las versiones light de huawei ya se han convertido en un clásico y también en éxitos de venta y es que en un precio muy bueno tenemos un terminal muy completo que lleva el adn de los gama alta de la marca hoy vamos a conocer al del año pasado que aún es una gran opción parece 2017 con ustedes el huawei p9 lite vamos a iniciar con el diseño del p9 lite bueno es un diseño uniboy la batería no es extraíble en la parte derecha tenemos la botonera de encendido apagado el control de volumen que tiene un contacto la parte superior tiene un jack de 3.5 el micrófono que hace lección de ruido en la parte izquierda la bandeja de la micro sim en la parte inferior tiene el otro micrófono que parece un parlante pero es el micrófono tiene el parlante y tiene el conector micro usb así es por la parte delantera vamos a encontrar la pantalla de 5.2 pulgadas resolución full hd tecnología ips en la parte superior frontal tenemos la cámara frontal tenemos sensor de luminosidad sensor de luz y en realidad no mucho más allá y en la parte inferior simplemente la serigrafía de huawei por la parte posterior es donde vamos a encontrar tal vez los detalles principales la cámara el flash led y sobre todo el detalle más resaltante de este terminal el lector de huellas uno de los mejores lectores de huella que podemos encontrar hoy por hoy en la gama media todo este conjunto nos da un peso total de 147 gramos que en verdad termina siendo un terminal bastante ligero para el nivel de equipamiento que vamos a encontrar en este huawei p9 lite ahora vamos a hablar de hardware tiene un procesador kirin de cal de la casa de huawei 650 acompañado de 2 gigas de ram y un almacenamiento interno de 16 gigabytes y esto cierra bueno como ya estamos hablando la pantalla de tecnología ips 5.2 pulgadas full hd que a criterio es un muy buen panel así es además tenemos el hecho de que pues todo este conjunto lo mueve una batería de 3000 miliamperios clásico ya en huawei que pues el tema de la energía esté muy bien trabajado no vamos a tener problemas vamos a llegar al final del día sin mayor inconveniente en cuanto a conectividades tenemos todas las conectividades incluyendo las hoy por hoy cada vez más escasas radio fm y nfc que en la gama media pues no resulta muy muy común así que ambas tecnologías las vamos a tener disponibles en este terminal que hacen en conjunto un equipo muy completo así es en cuanto a software este equipo viene con android 6.0 marshmallow y la capa de personalización emui 4.1 que hacen el equipo bien fluido en conjunto con todo el software con el hardware si en líneas generales tenemos un rendimiento prácticamente fluido como lo mencionaba fred es cierto que por ahí hay alguno que otro lag este pues propio de la gama media estamos hablando de un terminal de gama media dentro de todo pero igual va bastante rápido bastante bien el terminal y no hemos tenido casi ningún lag en cuanto a la cámara tenemos una cámara principal una cámara posterior de 13 megapíxeles apertura 2.0 y con la capacidad de grabar en vídeo hasta resolución full hd 30 frames por segundo mientras que por la cámara delantera vamos a tener una cámara de 8 megapíxeles repetimos la apertura focal 2.0 y con autoenfoque que en verdad hace un muy buen trabajo no vamos a tener mayor inconveniente tal vez por acá viene el detalle el mejor detalle de este terminal el tema de pues la cámara frontal y los diversos modos que tiene las diferentes opciones el modo belleza y demás que pues le sacan el máximo provecho al terminal además de que tenemos un gran angular que nos va a dar pues un selfie bastante amplio para ocasiones grupales y demás además tiene una aplicación de cámara muy completa tiene modo profesional modo belleza todos los modos que se lo cubran y bueno mueve muy bien el conjunto de este combo de cámaras que tiene el equipo así es ya para terminar con este análisis vamos a dejarles pues nuestras opiniones nuestros comentarios luego de haber probado este teléfono por algún tiempo y pues fred coméntanos que tal tu experiencia si bueno empiezo diciendo que es una buena evolución del p8 light del año pasado que ha sido el boom de ventas en latinoamérica si las sensaciones que me que me deja tiene un buen tacto a pesar de ser de plástico que es es mi se podría decir un poco de crítica que le doy al teléfono la pantalla también creo que le falta un poco de brillo a pesar de ser una full hd Huawei de repente ha querido reducir gastos en el tema de la pantalla también un poco después en el tema de la fluidez del equipo es correcta es una gama media y tiene un buen combo de cámaras que es lo que me ha sorprendido con buenos colores es de repente algo algo más de contraste pero es una cámara de de un equipo de de gama media no la batería si me ha dejado unas buenas impresiones de 3000 miliamperios y bueno en conjunto movido por el kirin 650 hace una buena eficiencia energética en el equipo en conclusión es un buen gama media si a mí yo tal vez lo que más rescato del teléfono es que por un precio bastante justo tenemos como lo mencionaba Fred un buen combo de cámaras tenemos un terminal con lector de huellas a un precio muy muy asequible y en verdad que es una de las mejores opciones que tenemos hoy por hoy en el mercado en gama media con esta característica además tenemos el hecho de pues este si bien cierto y muy no es de nuestras capas favoritas nos da ciertas opciones que sobre todo en la parte del apartado de cámara el software que maneja la cámara le saca creo yo el máximo provecho que se le puede sacar a estos lentes así que en verdad creo que esas son las características más saltantes además del hecho de que no tenemos no perdemos mejor dicho a la radio ni el NFC así que vamos a disponer de estas conectividades este también bueno ese ha sido nuestro análisis la review del Huawei P9 Lite sabemos que es un terminal que salió el año pasado pero es una muy buena opción de compra al día de hoy esperamos les haya gustado el video como siempre les decimos si es así no olviden darle me gusta para ayudarnos mucho a seguir creciendo en esta comunidad si y también no se olviden de participar en nuestras redes sociales twitter facebook instagram y la página web dejar todos sus comentarios todas las consultas nosotros gustosos responderemos a todo lo que ustedes nos den así es y si tienen consultas adicionales siempre están los videos de más tecnología te responde para que puedan dejarnos alguna consulta adicional para que la respondamos semana a semana en los videos que vamos publicando eso ha sido todo por hoy esperamos una vez más les haya gustado el video y nos vemos a la próxima para seguir hablando de más tecnología ¡Gracias!